Y lógicamente... Si estoy ahí, no estoy haciendo cualquier cosa para generar algo. Y la gente que me conoce lo sabe. Con lo cual... Siempre que voy a algún sitio con alguien, se queda como... ¡Wow, tío! ¡Hola! ¿Qué tal? No sé qué, no sé cuánto. ¡Buenas cobertura! ¡Buenas cobertura! ¡Buenas cobertura! ¿Qué es lo más cutre que te han regalado? ¿Qué entendemos como cutre? Es que ahí está el problema. ¿Qué entendemos como cutre? ¿Por qué se habla de que estamos hablando de esto? Matando a nazis supremacistas... En África... Como me pique la... La... ¿Cómo se llamaba? La mosca... ¡Chuchu! ¿Cómo se llamaba, tío? ¡Chuchu! ¿Cómo podré meterme por ahí, si meto un huevo? ¿Chuchu? Tío, la del sueño, eh... ¡Chuchu! ¿Cómo mierda era, tío? Lo va a llamar chichi... ¡Barato! Es que para mí eso no es cutre, para mí eso es gloria bendita. Ahora... Entendamos, ¿vale? Espérate, voy a dar la pausa y todo. Entendamos. Una cosa es... Algo barato para alguien que no tiene dinero... Y algo barato para alguien que sus padres son ricos... O él incluso tiene un negocio y es rico. ¿Vale? O sea... Hay que distinguir. ¿Vale? En el caso uno de alguien que no tiene demasiado dinero... Trabaja, pero no tiene demasiado dinero... Para mí algo cutre... Es... Realmente nada. Porque si me regala algo, quiere decir que le importo bastante como para darme lo poco que tiene. Ahora... Para alguien que tiene pasta... Si de repente... Me viene con una hoja diciendo... Bro, te quiero mucho... Entonces eso sí que es cutre para mí, pero... Pues si tiene pasta, ¿sabes? Si tiene pasta, pues digo, tío... A ver... No te voy a decir nada porque... Te has molestado al menos en hacer algo para mí... ¿Sabes? Pero... Pero yo qué sé... Es que en general... Es que... No sé si meterme por el agua... Vale... Tampoco me deja, así que no puedo... Es que claro... Todo depende, tío... Y mira que yo soy un pobre con mentalidad rico, eh... Soy un pobre que se cree que... Tener dinero... Me vas a ver, ¿verdad? Estoy expuesto por todos lados... No vendrían mal unas cuantas trampas... Vamos... A ver... No... 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 Pues menos mal que no te conozco en persona... No... O bueno... Contigo optaría por no regalarte nada directamente... No... 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 ¡Solvete vuestras mansiones! Porque no tengo dinero para mí, voy a tener dinero para el resto. ¡Vamos a esconder! ¡Solvete! ¡Solvete! ¡Solvete así, hombres! ¡Solvete, ¡es vivo! ¡Solvete! 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 ¡Vale! Información proyecto de Valheim. El general mayor enviado por el general Valheim está haciendo las rondas y agita unos papeles sobre otro estúpido proyecto alemán. Es que es algo útil. Depende de la persona. Porque todo lo mejor no, pero yo... A mí me gusta llevar... Me gusta llevar relojes, pulseras y demás cosas. Por ejemplo, para mí un juego es algo útil. Puesto que parte de mi trabajo es en Twitch. Mierda. 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 ¿Por qué no explota? Como que última parte de la guardada. Vale. Si destruyo esos camiones me cargaré sus viejos ministros. Tío, que pensaba que eso era... ¿Por qué hay veces que explota y hay veces que no? Bueno. 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 Un regalo son detalles, tío. No es algo que te sirva. Detalles. De decir... Eres lo suficiente por ciento importante para mí como para gastar mi tiempo. A palmarla otra vez. Porque me estoy distrayendo de la puta conversación de mierda. De que es cutre y que no. No, 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 no. El cuerpo encontrado era el plan. No todos, pero la gran mayoría irá ahí. Y tendré al objetivo. Medinamente... Delante. Por aquí hay un tío con escopeta. Dejalo, date prisa. ¡Gracias! 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 Información, análisis de amenaza El análisis del semioruga del general mayor nos ha dejado información muy valiosa Los principales peligros son las minas terrestres y los explosivos improvisados Así como los disparos directos a los puntos débiles donde se encuentra el combustible Dado que solo se puede viajar por rutas seguras y conocidas las minas y los explosivos no deberían ser un problema Tras este análisis debemos reforzar las zonas donde se encuentra el combustible con rejillas blindadas Así se evitará el daño sufrido por la mayoría de disparos Aunque todavía se correrá un cierto riesgo en el poco probable caso de disparos de francotorador Poco probable ¡Vaya por Dios! Me han hecho un buka que flipas Tengo que irme por el frente Por ahí ¡Eh! Vaya Bueno voy a hacer lo mismo Oh no mira han matado a un compañero ¿Cómo que un compañero? ¡Un compañero! ¡No ve tu nula! No tío Ahora se ha quedado mucho peor ¿sabes? Es que claro Me meto un... ¡Pero jeje! Internet debocaé La compañía de coca se acabó de convertir un par de cosas mediante el coca efe de alivio. ¿Que? ¿Que se ha encargado a Pepe? ¿Como se ha encargado a Pepe? ¡Que se ha encargado a Pepe! Pero que Pepe? ¡A Pepe! ¡Dios! ¡Pepe! Solo me imagino la conversación así... Ese Gustavo. Y a este Fernando. Y a este Fernando. Corre. Vale. Tengo que cambiar eso de domingos. Modos campaña lo subo el siguiente día. Por ejemplo, este directo de aquí lo subiré mañana por la mañana. Porque como no tengo ahora lo de Discord, realmente me da un poco igual cuándo hacerlo. Voy a ir por la derecha. Ahora, no sé si quitar ese mensaje o poner todos en vez de... Todos los días, quiero decir. En vez de domingos y ya está. O quitarlo y a tomar por culo. No lo sé. Vale. Es que lo veo mejor, tío. Más práctico. Más... ¿Sabes? Y también así no me caliento la cabeza, eh. Con... Y yo. Me gusta esa Mejé, eh. Esa Mejé está guay, eh. Sí, con tu permiso. Voy a ser otra vez un gusanito. Porque se hace pupa. Y... Y no quiero que me hagas pupa. ¡Ay! Y no quiero que me caiga. ¡Ay! Vale Lo he puesto, por cierto En dificultad tirador Porque tampoco me quiero calentar Mucho la cabeza con esta campaña, ¿sabes? Normalmente Lo juego es en sniper Elite O purista Pero Lo veo ahora mismo a una gilipoll El Gracias. 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 No. No sé cómo mierda está funcionando esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nos tenemos... ...deje... ...deje... ¡No, no! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡No se! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué rabia me da, tío! Pues me han inflado mucho las pelotas. ¿Se ha filado? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo mierda me da, tío? Ah, había pulmón. 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 Ah, había pulmón.